Un contrato entre Sergio Mayer y Wendy Guevara ha sido filtrado generando controversia debido a su contenido y a las presuntas intenciones de Mayer. En el contrato, Mayer buscaba convertirse en el representante de Guevara y obtener control sobre diversos aspectos de su carrera. El documento otorgaba a Mayer la facultad de formalizar acuerdos, contratos y convenios relacionados con la representación de Guevara en campañas publicitarias. También le permitía cobrar, recibir y realizar pagos en nombre de Guevara por su participación en campañas publicitarias. Además, autorizaba a Mayer a revocar y conceder el uso y explotación de la imagen de Guevara en materiales generados en campañas publicitarias, así como contratar espacios y medios publicitarios en su favor. La cláusula más polémica permitía a Mayer coordinar todas las presentaciones públicas, campañas o eventos en los que Guevara participara de cualquier forma, ya sea con su voz, imagen o presencia. Todas estas actividades debían ser autorizadas previamente por Guevara. El contrato fue calificado como abusivo por algunos presentadores, quienes expresaron su preocupación por la forma en que Mayer buscaba controlar todos los aspectos de la carrera de Guevara y cobrar por sus actividades. Esta revelación ha generado debate sobre las prácticas en la industria del entretenimiento y ha puesto en entredicho la relación entre Mayer y Guevara, quienes previamente habían sido compañeros en la Casa de los Famosos de México.